Bueno chicos, enhorabuena, campeones de Europa, sexta final en la que estáis, revalidáis medalla de Budapest del año pasado. Os he visto celebrarlo especialmente eufóricos, ¿es cierto? Bueno, se pasa muy mal, sobre todo después del año que llevamos entrenando y compitiendo en varios eventos y siendo campeones de Europa del año pasado, pues todo el mundo iba a por nosotros. Y bueno, hemos intentado hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y al final sale la euforia que llevas contenida y los nervios que llevas de toda la competición. Habéis hecho un cata impresionante. Los momentos antes de salir, mientras está el otro equipo en el tatami, he visto que cada uno, uno miráis al otro equipo, otro mira al infinito, ¿esos momentos cómo los sentís? Bueno, a ver, cada uno tiene sus manías, ¿no? Yo por ejemplo no suelo mirar, Francis es de mirar, Pepe también mira bastante, pero ya sabes que los nervios, cada uno, lo puedo repetir, lo llamamos de la misma manera, entonces digamos que estamos concentrados, no es que por mirar nos estemos desconcentrando ni nada de eso, sino que estamos concentrados en lo nuestro y pensando en el trabajo que hemos realizado durante todo el año para conseguir el título. Un detalle que me ha llamado la atención es, al salir al tatami habéis cambiado de sitio, en lugar de entrar por el lado que os correspondía, habéis entrado por el otro, ¿esto tiene algún motivo? Bueno, pues como bien decía Damián, con el tema de los momentos previos, cada uno tiene su manía, esta es, por así decirlo, nuestra manera de hacer las cosas, es un ritual propio de nuestro equipo y bueno, que de momento parece ser que nos está funcionando bastante bien, entonces, pues para qué cambiar, ¿no? ¿Cómo se mantiene uno a este nivel? A un nivel tan alto, mucho tiempo, ¿cómo se hace? Pues sacrificando muchos momentos de nuestra vida, mucho tiempo libre, y bueno, confiando en un equipazo y, o sea, siendo pues prácticamente más que compañeros porque porque esos momentos que se viven si no estamos uno con el otro pues serían muy difíciles de llevar y muy complicados de rendir al nivel de competición. Damián, ayer hiciste plata, ¿esta medalla te alegra un poco la vida? Quizás, como decías, porque lo hemos celebrado más efúricamente ha sido por eso. A ver, ayer hice plata, quizás me fui descontento porque yo creo que el trabajo yo lo realicé bastante bien o muy bien, pero, bueno, había que pasar página rápido, había que esforzarse por el equipo y ya están los resultados. Y ahora una pregunta para los tres, ¿a quién dedicáis la medalla? Claramente a las mamás. Sí. A las mamás que del día no era la madre en España y van por ellas. Sí. Nada, no hay mucho más que del día. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos enseñáis la medalla? Enhorabuena. Gracias. Gracias.